Muchas personas me ayudaron a llegar a donde estoy, pero sin duda, una de las mejores eres tú. Gracias, muchas gracias por tu apoyo. También quiero agradecer a nuestro Dios que gracias a Él todo es posible. Todos los sueños se pueden ser realidad, siempre y cuando confiando en Dios y confiando en uno mismo. Gracias. Espero que se encuentren muy, pero muy bien en el día de hoy. Hoy yo les voy a estar preparando, mostrándoles en cómo preparar un sazonador natural, hecho en casa, 100% natural. Es un sazonador muy, pero muy fácil de preparar y fácil de conseguir los ingredientes que ocupamos. Yo normalmente, la verdad, utilizo este sazonador para mi comida, para la carne, en el arroz. Es mejor que el sazonador en lata o embotellado, porque como sabemos, todo lo que viene en lata, todo lo que viene en envase, es alto en sodio y consumir mucho sodio no es bueno para nuestra salud. Entonces, nosotros procuramos comer saludable lo más que podemos, porque ustedes saben, comiendo saludable tenemos una mejor salud. Y los ingredientes que vamos a utilizar para nuestro sazonador natural va a ser un chile morrón entero, la mitad de una cebolla, una cabeza de ajos, El cilantro, yo lo conozco por cilantro, pero muchos lo conocen, como pueden ver, culantro, donde yo soy, podemos encontrar fácilmente estas hojitas. Son muy, pero muy ricos y muy deliciosos y tienen un sabor súper, súper agradable. Y también voy a estar utilizando cilantro, como pueden ver, yo lo tengo en bolsa. Le voy a compartir este tip con ustedes, porque lo pongo en bolsa, porque al comprarlo, yo lo pongo en un envase de vidrio con agua y lo tapo. Y es la manera que el cilantro me puede durar quizás hasta dos semanas, como pueden ver, darse cuenta, está bien bonita las hojas, no está maltratada. Trato de cambiarle el agua cada cuatro días para que se mantenga fresca y verde. Es la manera en que yo conservo súper, súper bien el cilantro, porque si no lo hacemos de esta manera, el cilantro fácilmente se nos echa a perder en el refrigerador. Voy a estar ocupando unas ramitas de cilantro, ya les voy a mostrar la cantidad. Solo les quise compartir el tip, el por qué yo lo tenía en bolsa, no, es para que el cilantro aguante más tiempo con vida y que se vea verde, verde, muy verde. Solo voy a estar utilizando estas ramitas de cilantro, es una pequeña cantidad. Antes de usar todo, antes de ponerlo en la licuadora, es muy, pero muy importante lavarlo súper, súper bien. Y aquí tengo el culantro, se me hace raro llamarlo de esta manera, como les digo, en mi pueblo los conocemos por cilantro de monte, porque este normalmente se da en tierras que está húmedos y es muy, pero muy fácil de encontrarlo. Y pues a lavar todo. Una vez que ya hayamos lavado muy bien la verdura, vamos a picarlo lo más que podamos. Bueno, esto también depende mucho de tu licuadora, ¿verdad? Yo tengo una licuadora que no tiene mucha potencia y tengo que picarlo lo más que pueda, para que la licuadora no le cueste licuarlo, porque esto lleva muy, muy poco agua y es difícil de licuarlo. Pero si tienes una licuadora que es especialmente para puré, no tienes que picarlo tanto. Vamos a agregarle un poco de sal. Solo es una pequeña cantidad. También voy a agregar agua, pero va a ser una cantidad muy pequeña. Solo va a ser de esta parte del vaso de la licuadora, es lo único que tenemos que utilizar de agua. Este puré es seco, podríamos decir, y pues vamos a licuarlo. Y el puré ha quedado más que listo, ahora lo voy a estar colocando en un envase de vidrio, porque se conserva mejor las cosas en los botes de vidrio, lo conservan mejor que el plástico. Este bote es de café, porque a mí me gusta mucho, me gusta mucho el reciclaje y todos los botes de café me gusta guardarlos. Y pues hemos llegado al final del video, te agradezco mucho tu tiempo, tu apoyo, gracias. Si te gustó esta receta no olvides en regalarme un like. Y espero también que puedas preparar tu propio sazonador casero, es muy muy rico y sobre todo es muy pero muy saludable y fácil de prepararlo. Y pues que más les puedo decir, más que gracias, gracias por todo, por todo su apoyo. Me despido de ustedes, nos vemos pronto. Chao.